¡Aleluya! ¡Estamos en Festa! ¡Tipa Papahari y Mamá Olita! ¡Ide! Papahari, Mamá Olita, munatela 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 Asin no tene, ampe lotela, potela horera, arowe wa Yesu Nyua si papa, papa ve lotela, potati oru, huihi epuya Yesu Aleluya, Amen Asin no tene, ampe lotela, potati oru, huihi epyu, huihi epyu, huihi epyu, huihi epyu, huihi epyu, huihi epyu, huihi epyu Papa, pahari, mama, hoyita munatela, potelares wa yesu Papa, pahari, mama, hoyita munatela, potelares wa yesu Papa, pahari, onelo natela, onira wira, efeneze Mama, olita, sonelo teliva, ohina wira, Aleluya ¡Aluya! ¡Yes! ¡Aluya! 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 Papapa harimama orita munatela Munatela, mamamotelia